Hoy en CDMB unidos por el ambiente recorrimos el parque y gallineral en Girón preguntando a los habitantes cuál es su aporte para una navidad más ecológica No contaminar los ríos también porque se vienen a hacer zancochos y todos a los ríos botan esto a la basura, no eso hay que recogerla Mi aporte para esta navidad es no utilizar pólvora para no generar contaminación auditiva y además eso asusta mucho a los animales Como se presenta mucha congestión se podrían utilizar otros medios de transporte como las bicicletas o también se podría caminar No utilizar por ejemplo lo que son productos naturales como es el musgo Hacer adornos ecológicos con las botellas, los CDs, todo material que se pueda reciclar